Ante fenómenos tan feroces como tormentas, huracanes, inundaciones e incluso tsunamis, el planeta cuenta con barreras naturales, como los manglares, que también protegen la costa contra la erosión. Sin embargo, no entendemos, pues la destrucción de estos entornos ha colocado a esta especie vegetal bajo protección en la categoría de amenazada. O sea, tiene que estar consciente de la importancia de los manglares. El momento en que el ciudadano común conozca de la importancia de los manglares, pues va a participar para evitar que, por ejemplo, desarrolladores turísticos destruyan este capital de la sociedad. Alrededor de 36 mil hectáreas de manglares se localizan en Veracruz. Las principales amenazas para este ecosistema son los cambios de uso de suelo, la tala, incendios y la edificación de instalaciones turísticas. Uso agrícola, uso ganadero, el crecimiento urbano, fenómenos naturales, etc. El hecho de que aún se conserve tanto de manera natural, pues nos obliga desde luego a todas las instancias de gobierno a que sumemos esfuerzos para no solo conservar lo que hay, sino acrecentarlo. Los manglares fijos son tan fuertes que protegen a la población del impacto de huracanes, ayudan a regular la humedad y disminuir la velocidad del viento. La deforestación del mismo hace vulnerable a cualquier localidad, y es que en el aspecto de recurso natural es muy importante. Es un área de alimentación, refugio y crecimiento de muchas especies de flora y fauna. Es necesario tomar conciencia del cuidado y la conservación de las áreas de manglar en Veracruz, para evitar que continúe su devastación, sobre todo si se toma en cuenta que son una barrera natural de protección ante fenómenos meteorológicos. Hugo Garizurieta, más noticias.